El oro de México, megayacimiento en Tixla, Guerrero, la causa del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa. Nos ubicamos en la ciudad de Tixla, con apenas 30 mil habitantes aproximadamente, ubicada en la zona central del estado de Guerrero, con coordenadas geográficas 17 grados 34 minutos 1 segundo al norte y 99 grados 23 minutos 52 segundos al oeste. Hasta hoy día, de forma oficial, no se tiene registrada actividad minera de oro en la entidad. Sin embargo, palabras textuales de una de las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, refirió dentro de la jornada de actividades en la Cineteca Nacional, realizadas en septiembre de 2016. Este desgraciado gobierno nos está saqueando. A nuestra ciudad de Tixla le están sacando mucho oro. Por eso, quieren eliminar a la normal de Ayotzinapa. Lo anterior no es sorpresa, ya que las mineras solo extraían sin pagar un solo peso de impuesto bajo los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Jugosos negocios al amparo del poder público. Esta aseveración parece ser verdad, pues en 2005, la revista Crónica y Notimex lanzaron un reportaje donde empresas mineras estarían iniciando la explotación de un cinturón de oro en el estado de Guerrero, que va desde Mezcala hasta Arcelia, casi 187 kilómetros, donde se podría extraer plata, zinc, plomo y oro. La mina de oro está localizada en la colina de Los Filos, del municipio de Mezcala, donde se pretende extraer más de 60 millones de toneladas de oro. De acuerdo al reporte de sustentabilidad, la actividad minera en la zona se remonta al año de 1938, cuando la minera Guadalupe S.A. de C.V. comenzó a extraer oro de la reserva mineral denominada NUCAE. Los trabajos se interrumpieron en la Segunda Guerra Mundial. Jorge Peña Soberanis, secretario de Desarrollo Económico de Guerrero en 2005, dijo que la inversión en los 30 años de explotación de la mina sería de mil millones de dólares. Sin embargo, nunca mencionan las ganancias. Si se pretendían extraer 60 millones de toneladas de oro en 30 años, y considerando que el precio de gramo de oro en 2019 es de 41 pesos aproximadamente, estamos hablando de 60 mil millones de kilogramos de oro, que significan 60 billones de gramos de oro, que multiplicados por 41 darían una ganancia bruta de 2.46 trillones de pesos, es decir, 123 billones de dólares. En otras palabras, sería casi 8 veces el presupuesto anual de todo México, lo que obtendrían en ganancias. Y todo por la pérrita inversión de 0.001 billones de dólares, mil millones de dólares. Estarían obteniendo 123 mil veces de ganancia la inversión realizada. Con esas ganancias, México podría pagar su deuda externa e interna, e incluso aún le sobraría la mitad. Significa un verdadero atraco a la nación por parte de la minera canadiense Lea Gold Mining, quien tiene la concesión de la explotación de los filos, pero a su vez, el delito de quebranto alerario y corrupción por parte de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Canderón y Enrique Peña Nieto. Por ello, las sabias palabras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Nico ya no será tierra de conquista, y su seguridad de llevar a México a ser una potencia económica. Comparte este video para que más personas lo vean y se enteren del saqueo a la nación más grande de la historia.